Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal Mi bellezura y el año se está acabando, ya estamos casi a las puertas del 2020 y no quería terminar este año sin subirle un videito El video de hoy va a ser que hay dentro de mi bolsa, que hay dentro de mi cartera Ya sé que es un video que muchos youtubers han subido a lo largo de su canal pero yo no lo había hecho y qué mejor manera de terminar el año que mostrándoles los que tengo en mi cartera pero les tengo que decir que a mí no me gustan las carteras Entonces haciéndoles esta confesión un poquito rara porque a qué mujer no le gustan las carteras, digo yo Vamos a comenzar este video, así que sin más muelas, comencemos Y bueno, no es que no me gusten las carteras, es que me gustan los bolsos pequeños cosas bien pequeñitas, redonditas o más o menos de tamaño, no más que eso y que se crucen porque me es mucho más cómodo Entonces vamos a estar viendo qué hay dentro de mi cartera Como ven, este es el tipo de cartera que a mí me gusta Las asas estas un poco largas y que sean así Esta cartera fue un regalo de un señor que trabajaba con nosotros, con mi esposo y conmigo En el trabajo actual que tenemos Y él llegó un día y me regaló esta cartera y le he dado un fuete, como decimos los cubanos Muchísimo Esto yo lo uso casi todo el tiempo Pero vamos a ver qué tiene dentro Son un cochiquero Tienen de todo dentro, podemos encontrar aquí de todo Entonces vamos a ver La tengo acá conmigo Entonces lo primero que puedo ver Como les dije es un cochiquero señores Es este panfético del Norton de un hospital acá en Louisville Entonces no sé ni qué hace aquí, a lo mejor fui alguna vez a alguna consulta y estaba ahí y lo tomé Esto es lo primero que vemos Les digo que yo a cada rato tengo que estar haciendo limpieza porque son demasiados papeles que siempre tengo acá adentro Lo siguiente Otro papel Que veo acá Es un recibo de alguna consulta que también Que también fui Seguimos con los residuos de papel Y esto lo estoy tirando para allá Sigo Ah Chicles que no me puedan faltar Yo me encantan los chicles, estos los compré en TJmask Mi esposo dice que son un poco fuertes Pero a mí me gustan, son $2.99 que me costaron ¿Cuántos son? $60 55 piezas de chicle es $2.99 Esto lo compré en TJmask Y están aquí dentro de la cartera Lo siguiente Otro papel y esto Es la lista de las cosas que tenía que ir a comprar Arroz, bolsa de basura, jabón, pan Cosas que hacían falta en la casa Y las anoto en un papelito Y con eso voy a la tienda y compro lo que necesito Otro papel más ¿Qué más? Recibos Ya les dije señores que mi cartera son un cochiquero de papel Este recibo Es de la bodega Mis Sueños Que es una tienda de cubanos que hay acá en el broker Acá está Por $7.27 No sé qué fue de comprar Ah, aquí compré el yogurt que tomo yo Y este desde Walmart Porque aquí están todos los recibos Creo que De cuando salgo a hacer los mandados Las cosas que hay que hacer en la casa Comprar comida, eso Entonces acá también Otro recibo De la tienda Walmart Incluso ¿Serán recibos viejos? Déjame fijarme en la fecha No, ni tan viejos Son del día 28 Y este también fue del día 28 Sí, del 28 son del mismo día los dos Sigo ¿Qué más? Esta cartera es muy cómoda Porque tiene bolsillos por acá Vamos a ver qué hay aquí Más recibos Esta también de la bodega Mis Sueños De la parte del bakery Que compré un flan Aquí Una tarjeta Mía Que no sé qué hace botada Por ahí ¿Esa es la mía? Sí Un lapicero Que siempre lo tengo Porque a veces hay que anotar algo Entonces me es muy fácil Un lapicero Después les voy a enseñar El cochiquero que tengo armado acá Caramelos para la garganta A mí me gustan tenerla Porque cualquier cambio de tiempo Cualquier polvito Yo soy muy alérgica Y siempre me Se me enferma la garganta Entonces siempre tengo Caramelos para la garganta acá Y en este bolsillo de acá atrás Ya terminamos Entonces Sigo para acá Más caramelos para la garganta Acá tengo Esto es como Una toallita antiséptica Esto fue a lo mejor Que tuve alguna herida O algo así Y alguien me lo regaló Para limpiarme Y bueno Ahí se quedó en la cartera Una estampita de Jesús Con las oraciones A lo mejor fue también Cuando fui a alguna misa Y me lo regalaron Y tarjetas Tarjetas de Transamerica Tarjetas de Seguros de Vida Y un turno médico bioténico Las dejo acá Para que no se me olvide Más tarjeticas Mi cartera Que casi nunca ando con ella Pero bueno A lo mejor la eché ahí Para algo Entonces vamos a ver Que tiene el monedero Nosotros le decimos En Cuba Monedero No sé cómo ustedes Le dicen en sus países Déjenmelo dicho En los comentarios Es así Es un poco grande Un poco gorda Pero es la que uso Cuando voy a los viajes Cuando voy a Cuba Cuando voy a salir Aquí lo llevo Porque es muy cómoda Porque tiene muchas cosas Dentro de la cartera Como pueden ver Un ID viejo mío De cuando vivía En la Florida Pecto bismol Por eso Si me pongo malita Del estómago Ya tengo acá Pecto bismol Todas las tarjetas Todas las tarjetas Tarjetas acá Las tengo tiradas Para que no se me pierdan Y acá tengo Foticos Tarjetas La foto de mi esposo Hace 52 años Tarjetas que él me regaló Cuando estaba Nos ahí en Cuba Pero yo las traje Eso es lo que tengo acá Déjame ponerlo Donde estaba Porque si no después Armo más regalo Lo que tengo Una foto mía Ya hace un millón de años Y aquí no tengo más nada Del otro lado Del otro sitio Miren 5 centavos No sé si lo puedan ver Déjame Déjame acá ver No se puede ver bien Pero son 5 centavos En divisa En CUC De la moneda De la moneda Cubana No tengo mucho dinero Cubano Cubano sí Espérense Espérense Aquí hay Bastante Menudo Aquí hay bastante Bastante Menudo En divisa No sé si lo pueden ver Todo este menudo Es de Bueno Todo no Porque aquí veo 10 centavos americanos Pero vamos a contar Cuánto dinero Déjame subir Cuánto dinero Hay acá En CUC 25 Si me cayó uno Pero no Es una moneda En mi canal 25 35 45 55 65 75 85 Y 95 Centavos Seus Cubano Y 20 Centavos Americano Yo casi nunca ando con cash Una estampita De Santicos Sanju Bastadeo Que me la regalaron Me encanta Este Santicos Sanju Bastadeo La tengo Acá Otra Tarjeta Más caramelos para la garganta Yo siempre ando con caramelos para la garganta Porque ya les digo Incluso Cuando estaba armando el arbolito Que vengan acá atrás Que si no han visto el video del arbolito Que están esperando Sé que se terminó la navidad Sé que se terminó todas las decoraciones Estas de navidad Pero Si quieren ver el video De cómo lo hice Les voy a dejar el link En la cajita de información Entonces Seguimos Un almanaque Del 2017 Que nos regaló Un sacerdote cubano Cuando vino acá A Luisville Amigo de nosotros Este es el 2017 Otra foto de mi esposo Y ya acá No tengo Más Ni nada Entonces Vamos a seguir Que más encontramos En la carretera Como pueden ver Aquí ya no hay más nada Vamos a ver En otro compartimiento Porque tiene Diferentes tipos De compartimiento Eso es lo que Se dice así Compartimiento No sé Lo estoy diciendo bien Ah mira Encontré Un polvo Translúcido Que a lo mejor También lo eché ahí Porque salí a algún sitio Y para Quitarme su bolsito El brillo de la cara Lo eché acá Es de la Marca Becky Me gusta bastante Este Porque es medio húmedo Y te quita Rápido Uy Salió un humo Uy Se me cae Bueno Acá está Esta Que más tengo Por acá Ya por acá Tengo más nada Por acá Una lima de uña No sé para qué Porque mis uñas Como pueden ver Son bien corticas Las tengo hasta Incluso Desarregladas Pero una lima de uña Por si Se me parte alguna O alguien Necesita Un lip listing Un brillito Para los labios De la marca TAR Este me gusta Y huele rico No sé qué hacía Aquí lo tenía perdido Sí huele rico Huele como caramelo Este me gusta Entonces Aquí está esto Más caramelos Para la garganta Sigo Esto es un papelito Yo no sé Ni que Ni Esto es de las millas Del carro Yo creo Porque yo tengo Esto para la cartera No idea 25 centavos americanos Que esto van Para la cartera Que más Que más Yo creo que ya más nada Yo creo que no tengo más nada Aquí en la cartera Oh Más lapicero Uno rosado Y uno azul Este fue un día Que salimos Porque Era la boda De un amigo de nosotros Y teníamos que llenar Una tarjeta Y no teníamos lapicero En la cartera Compramos una bolsa Que tenía como 20 lapiceros Y así Hay lapiceros En todas partes Lapiceros en mi carro Lapicero aquí Lapicero en todos lados Bueno Dos lapiceros Es decir Tenía tres lapiceros Dentro de la cartera Una liguita para el pelo Que me gusta tenerla Porque a veces De hecho Está un poco viejo Porque está como Gastado por aquí Pero me gusta tenerla Porque mira Ahora tengo el pelo suelto Pero salgo No es el caso Porque ahora hay frío Pero si hubiese calor Me recoge el pelo Y es mucho más fácil Tengo una aquí En la cartera Que me puede servir bien Y ya No creo tener más nada No Ya está vacía Como pueden ver Esta cartera Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho compartimientos Esta cartera Me encanta Porque le caen Un millón De cosas Entonces Mis bellezuras Como pudieron ver No es que tenga La gran cantidad De cosas En la cartera Como de mujer Diría yo Como labiales No sé Algo así Tengo un labial Y un polvo Solamente traslúcido Que son cosas Que usamos las mujeres Además Un cochiquero La cartera O el monedero Como decimos Los cubanos Un poco El lapicero Las tarjetas de crédito Papeles 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 Y más papeles De recibo De notas De médico De un millón De cosas Siempre estoy limpiándola Porque tengo Un millón De tarecos Dentro de la cartera Aquí les voy a mostrar El reguero Que armé En la mesita De acá Del centro De la sala Y entonces Esto ha sido Todo lo que tengo Aquí En mi bolso Les muestro Bueno Esto fue Todo lo que sacamos De la cartera Es más un cochiquero Que una cartera De una mujer Pero bueno Ahí va Entonces Mi bellezura No quiero terminar Este video Sin decirles Que para el 2020 Les mando De aquí Muchas bendiciones Y que les traigan Muchas, muchas Cosas buenas Para ustedes Entonces Ahora si Este video Ha llegado A su final En este 2019 El último Videito del año Y espero Que les haya gustado Si fue así No olvides Dale dedito arriba Y suscribirte a mi canal Es súper fácil Pínchale un botón Por acá abajo Que dice suscribirse Y ya Es súper sencillo Y además Es gratis No lo olviden Como tampoco Al piden Activar La campanita De notificaciones Para que se enteren Cuando yo subo un video Y así No se lo pierdan También No olviden Seguirme por mis redes sociales Como Facebook E Instagram Ah Y también Me abro YouTube A la hora Así que Todo Voy a bajar por aquí Y hasta aquí Chaíto Por este 2019 Nos vemos En el 2020 ¡Gracias!